Lo conocí a los 18 años. Recuerdo que estábamos en un baile y vaya, me sacó a bailar. Fue una noche increíble. Fue tan amable, tan atento. Algo que nadie había hecho por mí. Me sentía realmente feliz ese día, esa noche. Nos pasamos los números al terminar la noche y seguimos en contacto. Cuatro días después nos hicimos novios. Y ya sé, es una estupidez tal vez, pero realmente me sentía muy atraída hacia él. Puedo llegar a decir que estaba enamorada. No pasó mucho tiempo. A los tres meses me invitó a vivir juntos. Y pensé que podría ser una gran oportunidad de ser feliz. Pero nunca pensé que fuera a volverse tan oscuro. Éramos una pareja totalmente normal. Nadie podría imaginar que él llegaría a dañarme. Al inicio sí, todo fue color de rosa. Pero en específico un día, cuando todo empezó, lo tengo muy claro. Ese día decidió enseñarme a manejar. Tomamos la camioneta y nos fuimos a un barranquillo, a un terreno. Y todo estuvo súper bien hasta que decidimos regresar. Yo tenía mucho miedo de estacionar el carro, por miedo a chocarlo o algo, no lo sé. Y recuerdo que al momento de que empecé a darle hacia atrás al carro, me paré en seco y dije, ¿sabes qué? No, estacionalo tú. Yo no puedo. Me da miedo. Él empezó a insultarme y a gritarme de manera que realmente lo desconocía. No sabía quién era él. Decidí continuar. Y él seguía gritando. Me puse demasiado nerviosa. Fue todo tan repentino que cuando menos lo pensé, le golpeé el retrovisor. Y pocos segundos después, su puño estaba en mi cara. Yo me solté llorando y yo me quería ir. Yo ya no, yo ya no quería. Le dije, ¿sabes qué? Yo ya no voy a agarrar el carro. Ya, perdón. Yo, yo lo pago. No pasa nada, pero perdóname. Yo, él seguía insultándome. Y sin importarle nada, me jaló del cabello y me metió a la casa. Me tiró al suelo y empezó a golpearme. En el estómago. En las piernas. Se supone que empezaba mi cuento de hadas. Yo, yo le dije que me dejara en paz. Le rogué. Le pedí que me dejara tranquila y que no volvería a pasar nada de eso porque no tomaría de nuevo la camioneta. Me lastimó el tobillo y me dejó muchos moretones. En lugares de mi cuerpo donde no me los fueran a ver. Él se disculpó y empezó a llorar y me dijo que eso jamás iba a volver a pasar. Que jamás iba a volver a pasar. Y en ese momento me subió al carro y me dijo, vamos al doctor. Pero no vayas a decir nada. Perdóname. Perdóname. Yo te amo. Sabes que no, no fue mi intención. Tenía un mal día. Lo perdoné y fuimos al doctor. Me atendió una doctora y me preguntó que sí que me había pasado. Yo al momento lo miré y rápido mi mente dijo, es que traía tacones y me caí y me lacimé el tobillo. No le tomó gran importancia a la doctora y simplemente me atendió y nos fuimos. Después empezó a criticar la manera en que me vestía. Decía que eso no era para mí. Que no era mi tipo, ¿saben? Que o me veía muy grande o me veía muy chica o me veía muy... Muy, muy, muy. Me veía muy, me veía muy tal. Siempre tenía algo que decirme. Creo que lo que más recuerdo fue aquella vez donde iba a recibir una noticia de lo más gratificante para mí. La oportunidad de mi vida. Pero debía hacerme unas pruebas y entre ellas era la prueba de embarazo. Dio positivo. Dio positivo. No sabía qué hacer. No sabía cómo reaccionar. Cuando le dije todo pareció normal y no pasó nada, 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 fuera de lo extraordinario. A los tres, cuatro meses de mi embarazo empezó a criticarme y decirme que era demasiado gorda, que me estaba poniendo muy flácida, que tenía celulitis, que me estaban saliendo estrías. Yo con las hormonas al tope, ¿qué le decía? Yo me sentía muy mal conmigo misma. Empecé a denigrarme a tal modo de complacerlo. Ya no me quería ni maquillar. Sentía que si me maquillaba simplemente me estaba poniendo plazas de harina o plazas de no sé qué cosa. ¿Cómo le decía a mi mamá que empecé a sufrir lo mismo que ella sufrió? Cuando tuve al bebé, pensé que te iba a mejorar. Pero apenas empezaba lo peor. Gritos de porque no podía dormir, de que necesitaba trabajar, de que yo no hacía nada en la casa. O sea, los primeros días después de haber dado a luz a mi bebé. No entendía que me sentía débil, que debía atenderlo. Con todo el dolor del mundo en mi vientre, mis piernas, mi cuerpo todo cortado, hacía el quehacer, le daba de comer. Él no atendía mis heridas. Si le decía que me sentía mal, tenía que acudir a alguien más. Hubo un punto donde cortó mi comunicación con el mundo exterior. Me amarraba, me pegaba. Decía que ni siquiera merecía una cobija porque no era digna de ella. Me cortaba el cabello. Agarraba lo que tuviera a la mano para poder lastimarme o azotarme. Una vez intentó pegarle a mi hijo. Y fue donde todo explotó. Decidí huir. La primera oportunidad que tuve, él me encontró y me fue como en feria. No comí durante una semana. ¿Cómo sobreviví? No lo sé. Lo intenté aproximadamente unas diez veces. Y siempre me iba mal. Todos dicen, la tercera es la vencida. Conmigo fue la onceava vez. Para poder ver el mundo exterior. Para darle a mi hijo algo mejor. Tuve el valor para denunciarlo. Esa persona ahora se encuentra libre. Simplemente le dieron un mes de cárcel. Creo que va más allá de simplemente denunciar. Creo que debemos de hablar. Y de frenar todo de un momento. Denunciar este tipo de violencia. Sea física o psicológica. Ten el valor de hacerlo. Porque muchas no pueden contar la historia como yo lo hice. Nosotras las mujeres debemos de estar más unidas que nunca. No tenemos la culpa de nada de lo que nos pasa. Solo por ser mujer. Tú como yo ayuda a contar la historia que muchas no pueden contar. Actualmente soy madre soltera. Trabajo en la noche de lunes a viernes en una fábrica y los sábados y domingos como mesera para poder sustentar a mi hijo. Nunca le va a faltar nada. Y a mí tampoco. Porque he podido recuperar eso que él me quitó. La dignidad como persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!